¿Cómo viene la historia? La historia viene con que nosotros cerramos paritaria hace bastante tiempo, la de este año, de hecho todavía estamos terminando de cobrar los aumentos, nosotros cerramos paritaria en un 42%. Creímos, no que era un aumento salarial, pero sí que era un reajuste en base a la inflación, y la verdad creíamos que le podíamos llegar a empatar a la inflación. La realidad no es más que otra cosa, lamentablemente los compañeros rápidamente se dieron cuenta que ese aumento no les alcanza, no les alcanza. Oscar, digo, el más optimista de mi caso era eso, empatar la inflación. Exactamente. Lamentablemente la inflación nos pasó por arriba a todos, ¿no? Nos pasó por arriba y el bolsillo del trabajador pedía un porcentaje, entonces como gremio nosotros nos pusimos la mochila al hombro y salimos a pedirle, a pedirle, digamos, esta vez al señor intendente, que si había alguna posibilidad de algún pequeño para ayudar un poquito al bolsillo con todos los desfasajes que tuvimos últimamente, ¿no? Entonces eso fue cuando nosotros fuimos a hablar con el señor intendente. ¿Y cuántas reuniones hubo, incluidas la día del mediodía? ¿Cuatro? Bueno, hasta ahora hubo tres, si no me equivoco, tres reuniones con hoy, con la incluida de hoy. Las reuniones fueron bien porque dentro de todo con el intendente no tuvimos ninguna discusión, el intendente, como bien lo dijimos, nosotros en las paritorias tuvimos problemas, pero se cobró, digamos, lo que nosotros más o menos estábamos estipulando, como dijo el compañero, un 42% que creíamos que era bueno, pero bueno. Bueno, ahora, por eso mismo, con estas conversaciones que tuvimos de un nuevo, fuimos a pedirle al intendente algo más, que sí, también que no se pueden manejar las paritarias, porque las paritarias ya las cerramos, pero sí que él pusiera conciencia, el corazón de él, que el trabajador municipal, la familia municipal, está pasando necesidades. Entonces, bueno, estábamos buscando un peso más. Rodolfo, ¿qué es un pedido? ¿Cómo le escuchamos? Sí, no, nosotros queremos rescatar el diálogo en todo momento, pero bueno, tenemos que destacar, salvo en la reunión de hoy al mediodía, que fue la última que tuvimos, en todas las anteriores estuvo presente el intendente en persona, junto con Rita Salaberry, que es la secretaria de Gobierno, y junto con el señor Musso, que es el director de Recursos Humanos, Agustín Musso. Pero que la presencia del intendente en persona, la verdad que nos satisfizo, porque realmente uno quiere hablar con el dueño de esto, ¿no? Y que él se haya prestado a escucharnos, es más, hasta coincidió en el, esto lo digo como lenguaje informativo, no es mi opinión, pero debo aclarar que él coincidió rápidamente con nosotros en el diagnóstico, incluso dio un ejemplo, que él le había llegado entre, creo que dijo entre luz y gas, le había llegado como 10.000 pesos, que era una barbaridad, o sea, que él mismo dijo que era un tarifazo, que él no reconocía, que a él le sorprendía, y bueno, nosotros claramente y rápidamente también le dijimos, bueno, si con tu bolsillo te afectan 10.000 pesos, imagínate a los trabajadores, que si no le llegó 10.000, le llegó 6.000, 7.000, si bien ahora entendemos que momentáneamente están frenados, la ideología de este gobierno nacional y provincial, claramente tiende a querer aplicarlo en algún momento, así que, y no solamente eso, vos sabés que aumentó todo, aumentó la papa, la carne, todos los servicios, aumentaron los alquileres, la mayoría de los compañeros municipales no son propietarios, pagan alquiler, tienen familia generalmente numerosa, hay que mandar los chicos a la escuela.